Muchos se sorprenden cuando ven en donde estoy Ya no mando a falta, mucho menos en camión Todos me saludan y otros me llaman patrón Pero el mundo envidia lo que ganas con sudor Siempre me enfoqué para algún día vivir mejor Ya no pago renta y me compré un buen cantón Muchos me saludan y otros me dicen mamón Porque es un historial de lo bien que ahorita estoy Pero nadie estuvo cuando me faltaba El pan en la mesa y sumergido en la pobreza Hoy que tengo todo hasta me respetan Me piden favores neta ni les da vergüenza Pero nadie estuvo cuando requería Y pa' las tortillas no le miento, no tenía Giro la ruleta, la vida dio vuelta Sigan criticando Mientras sigo generando Siempre me enfoqué para algún día vivir mejor Ya no pago renta y me compré un buen cantón Todos me saludan y otros me dicen mamón Porque subo historias de lo bien que ahorita estoy Pero nadie estuvo cuando me faltaba El pan en la mesa y sumergido en la pobreza Hoy que tengo todo hasta me respetan Me piden favores neta ni les da vergüenza Pero nadie estuvo cuando requería Y pa' las tortillas no les miento ni tenía Giro la ruleta, la vida dio vueltas Sigan criticando Mientras sigo generando Mientras sigo generando